Muy buenos días a todos los que están en este momento en las redes sociales, en esta plataforma. Quiero darles la bienvenida a este evento de lanzamiento sobre el análisis comparativo de sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico. Quiero informarles que esta conferencia va a ser grabada para que todos sepamos de este consentimiento. Saludo especialmente a los representantes de las distintas entidades nacionales, a los delegados del sector de trabajo y a los empleadores de los países de la Alianza del Pacífico. Antes de comenzar, pues para todo este evento de lanzamiento de análisis comparativo de sistemas de evaluación, quiero saludar especialmente al señor Alejandro Gubinich, al señor Felice Saqueo, al señor Andrea Mónaco y a todos los miembros que hacen parte de este importante estudio que en estos momentos están conectados a través de esta plataforma. Este estudio fue elaborado por la red de expertos del Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico, conformado por Chile Valora, Conocer de México, el SENA de Colombia y los Ministerios del Trabajo de Perú y Colombia con el apoyo técnico y financiero del programa Eurosocial de la Unión Europea. Agradecemos a todos los participantes y a cada uno de ustedes en el día de hoy de este lanzamiento. Nosotros invitamos para instalar este evento al señor Alejandro Gubinich, coordinador nacional de la presidencia pro tempore chilena de la Alianza del Pacífico. Bienvenido, señor Alejandro. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, según sea el lugar donde nos encontremos. Parte de la globalización y el mundo digital hace que podamos estar en distintos lugares del mundo y estar conectados nuevamente. Junto con saludar muy especialmente a las autoridades del programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, que han posibilitado este encuentro, le doy la más cordial bienvenida a los asistentes al lanzamiento del informe comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del Pacífico. Así, mucho gusto, Felice, Andrea y los demás compañeros de Eurosocial. Agradezco infinitamente el esfuerzo que reunimos en forma virtual en el contexto de esta pandemia, pues más que nunca cobra sentido el trabajo constante y profesional que está en desarrollo con el programa de Eurosocial y el grupo técnico laboral de la Alianza del Pacífico. El que viene a reforzar la declaración ministerial suscrita en septiembre del año pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre cooperación entre la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. Para la Alianza del Pacífico, las materias laborales y de educación ocupan un rol estratégico, ya que uno de nuestros objetivos fundacionales es impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes. Esto conmiras a lograr un mayor bienestar, la superación de las desigualdades socioeconómicas y la inclusión social de nuestros habitantes. Esto quedó de manifiesto en la creación del grupo técnico de desarrollo e inclusión social que tuvimos en la Cumbre de Lima el año pasado y que es parte de la visión 2030 de la Alianza del Pacífico. En los meses y años difíciles que están por llegar, es más relevante que nunca la cooperación multilateral en el contexto de una economía abierta, la creciente circulación de trabajadores entre los países, la revitilizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible y aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades eficientes y específicas entre nuestros países del bloque. Recientemente tuvimos el quinto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde conversamos sobre los desafíos que estamos enfrentando, especialmente debido a las crisis económicas derivadas de la pandemia, siendo el foco la educación, de cuándo se está la educación hoy en día, los nuevos términos y la empleabilidad. Al respecto, es importante indicar que la crisis sanitaria vino a acelerar profundamente los cambios en la sociedad, producto de la Cuarta Revolución Industrial que ya estábamos viviendo, donde la digitalización de los ámbitos de la economía y de la sociedad en general se aceleraron a pasos agigantados. El desafío de lograr una Alianza del Pacífico más integrada, ciudadana y global, y además conectada, conforme a nuestra visión 2030, se ve potenciado con este estudio, como el que hoy estamos celebrando como presidencia pro-témpore. Y en esa línea, que nos permitirá seguir avanzando, ya sea en la homologación de estudios o reconocimientos mutuos de los mismos, para que esos esfuerzos se multipliquen, sus posibilidades y desamanezcan a las personas y a nuestros jóvenes y adultos. La Alianza del Pacífico ha identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y la coordinación necesaria entre los actores públicos y privados, y esto lo resalto, porque es importante tener la relación pública-privada en estas áreas, que permitan avanzar hacia la homologación de los sistemas nacionales de certificación de competencias laborales, que operan en los países de la región y en la Unión Europea. Quizá la homologación es una meta de largo plazo o mediano plazo, por lo tanto, los reconocimientos mutuos de certificación de competencias laborales puede ser en la primera etapa para poder llegar a la posibilidad de que nuestros prestadores de servicio o funcionarios que puedan ir de un lado a otro a prestarlos, no tengan que pasar nuevamente por certificaciones engorrosas, caras, y que hace que no se pueda prestar el servicio. Este año, como presidencia pro-témpora de Chile, y en respuesta a los solicitados por los presidentes de la Alianza del Pacífico y la Declaración de Lima, el año pasado, hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en alcanzar ese objetivo para el progreso de la región, y nos complace contar con este estudio que servirá de base para encaminar hacia este gran propósito. Así que les deseo toda la suerte el día de hoy para saber muy bien lo que dice este gran estudio, muy largo, no alcancé leerlo toda esa cantidad de páginas, pero sí al menos parte de ellas, y no me cabe la menor duda que serán un insumo para poder lograr estos objetivos de homologación y de reconocimiento. Así que muchas gracias y reitero mi profundo agradecimiento a Eurosocial por la gran labor que han hecho en esta materia. Muchas gracias y que tengan un muy buen día, muy buena tarde. Muchas gracias, señor coordinador, por esta importante intervención. A continuación, invitamos al señor Felice Saqueo, jefe de la Unidad de Programas Regionales para América Latina y el Caribe, director general para la Cooperación Internacional y el Desarrollo de la Comisión Europea. Bienvenido, señor Saqueo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Alejandro, muchas gracias por tus palabras introductivas. Quiero saludar a todas las distinguidas autoridades que están participando en este evento y también reconocer el trabajo hecho para los colegas, los expertos que trabajan en el programa de la Unión Europea Eurosocial y que son también algunas autoras de los estudios. Es un placer participar en esta presentación del análisis comparativo del sistema de certificación de las competencias profesionales de los países de la Alianza del Pacífico que está, como he dicho, realizado con el apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial Plus. Este análisis creo que responde a un mandado muy claro y explícito de los presidentes de los países de los países de la Alianza en la Declaración de Lima de julio de 2019. Se trata de un hito importante en el proceso de construcción de un sistema de homologación de las competencias profesionales entre los cuatro países que conforman la Alianza. Un objetivo fundamental del sistema de homologación es facilitar la certificación de las competencias de las personas que se movilizan de un país a otro de la Alianza, permitiéndole una mejor integración laboral en el país donde se instalen. Es una pieza clave para avanzar hacia un espacio de movilidad laboral entre los cuatro países y una integración también regional, subregional entre los países mismos. Desde luego también las empresas transnacionales que operan en los países del bloque se verán beneficiadas grandemente por el sistema homologado. La Alianza del Pacífico reúne cuatro socios muy importantes de la Unión Europea en América Latina y representa un proyecto exitoso de la integración regional, con el cual tenemos unas cercanías en muchos ámbitos de cooperación. Esta acción de la homologación de competencias constituye un paso más hacia la integración regional en la Alianza del Pacífico, como nosotros en la Unión Europea lo hemos tenido antes. Nuestras experiencias como Unión Europea es que la integración regional se construye a partir de las voluntades políticas que se cimientan en la identificación de intereses y objetivos comunes antes de los cuales unir esfuerzos se convierte en la respuesta más eficaz y más, digamos, adecuada. Es para nosotros en la Unión Europea un proceso continuo que hemos empezado hace muchos años y estamos todavía, digamos, trabajando en esto. Y es lo que viene haciendo la Alianza del Pacífico en el ámbito de la movilidad regional, así como en otros ámbitos. Felicito entonces esa iniciativa del Grupo Laboral de la Alianza. Y no solo eso, el trabajo favorece la movilidad de las personas como trabajadores calificados. También, esto es muy importante, pone en valor, pone al centro las experiencias y las competencias de profesionales y de las personas como factor central de las políticas del mercado de trabajo y para regular las migraciones. En la elaboración del análisis realizado con la red de expertos del Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico, Eurosocial Plus ha querido aportar el conocimiento de los sistemas de certificación de competencias de cuatro países europeos, España, Italia, Países Bajos y Suecia, así como de la propia Unión Europea, que reconoce la movilidad dentro del espacio común como un derecho fundamental y un objetivo muy, muy importante. En los últimos años, la Unión Europea ha promovido herramientas que facilitan la movilidad por motivos laborales, por ejemplo, el marco europeo de calificaciones o el portal para la movilidad laboral. Tendrán la oportunidad también, en este evento, de conocer mejor estas herramientas en la presentación que escucharán a continuación. Y, claro, por supuesto, con el propio estudio, que ha sido un estudio muy profundo y muy, digamos, importante por eso. Asimismo, en Europa se han avanzado en mecanismos para la integración laboral de personas migrantes de los países terceros. Por ejemplo, con el pasaporte europeo de calificaciones para personas refugiadas o la tarjeta azul. Es un tema que es cada vez más prioritario también en los países de la Alianza y creo que la crisis que estamos viviendo de la pandemia no va a disminuir la importancia en la prioridad de este tema. Perdón, sobre todo en los países que han recibido fuertes contingentes de migrantes venezolanos, por ejemplo, como el caso de Chile, Colombia y Perú. Para terminar, quisiera recordar que las relaciones políticas de cooperación entre la Unión Europea y la Alianza del Pacífico son cada vez más estrechas. Se ha firmado la primera declaración conjunta entre la Unión Europea y la Alianza del Pacífico en septiembre de 2018. Desde entonces, hemos definido una agenda compartida y enfocada en temas prioritarios, dentro de los cuales el medio ambiente, la digitalización, pero no solo como lo muestra esa cooperación en el ámbito laboral. Entonces, mantenemos un fuerte compromiso para seguir impulsando el intercambio de información, de buenas prácticas y de cooperación técnica. Existe una variedad de temas para los cuales el intercambio entre nosotros puede ser muy, muy útil. Esperamos seguir avanzando en nuevas fructíferas colaboraciones a través de iniciativas concretas como la de hoy, que aportarán beneficios por nuestras sociedades y fortalecen nuestros lazos. Muchísimas gracias y les deseo un evento muy exitoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Felice Saqueo. Agradecemos esas palabras tan importantes porque este estudio de verdad es muy relevante y más ahora que nosotros como Colombia vamos a empezar esta labor en la cual articuladamente con nuestras instituciones vamos a responder a estos desafíos importantes que nos deja la COVID-19 en materia laboral. Agradecemos, señor Saqueo, y les pido el favor a todos los participantes, a los panelistas que enciendan sus cámaras para hacer una fotografía grupal. Gracias. Estimada Aileen, nos avisas para la fotografía, por favor. Gracias. Sí, estamos ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Aileen. Bueno, de esta manera pues continuamos hablando sobre la importancia de este proceso de homologación y certificaciones laborales para el desarrollo de la Alianza del Pacífico. Invitamos a los señores viceministros, perdón, al señor viceministro Francisco Silva Bafalui, secretario ejecutivo de Chile Valora, quien nos acompaña con su intervención. Muy buenas tardes ya desde acá. No sé si se escucha. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Vengo en representación del señor subsecretario del Trabajo y Previsión Social, don Fernando Arap, y vamos, y de más de esta decir, muy agradecidos por la oportunidad de darnos, en este caso, a Chile Valora para poder decir algunas palabras. Los cuatro países de la Alianza del Pacífico hemos trabajado unidos para seguir avanzando en cuestiones laborales de interés común y que tienen un alto impacto en todos nuestros ciudadanos. Todo ello refleja nuestra convicción en que el multilateralismo es un camino correcto para hacer frente a la creciente complejidad del mundo laboral. La certificación de competencias laborales puede ser una importante herramienta para la promoción integral, para la promoción y la integración laboral. Las cifras en materia migratoria en la región latinoamericana han sido ampliamente comentadas. Una importante herramienta para la gestión de la migración en materia laboral son los sistemas de reconocimiento y renovación de las competencias que los migrantes tienen en sus países de origen y o en países de destino. Estos esquemas generan beneficios para todas las partes. Los migrantes incrementan sus posibilidades de encontrar mejores puestos de trabajo, mientras que los empleadores pueden contar con una fuerza laboral más adecuada a sus propias necesidades. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha insistido en la importancia que tienen los sistemas de reconocimiento y aprendizaje permanente de competencias laborales para enfrentar la creciente inestabilidad y rotación laboral que experimenta el empleo a nivel mundial. Este fenómeno hace necesaria una mayor adaptabilidad del trabajador, polivalencia y aptitudes. Del mismo modo, la OCDE las ha reconocido como una política pública adecuada y pertinente para la integración socioeconómica de la población migrante, evitando la informabilidad laboral y la trata de personas. La experiencia en Latinoamérica muestra una clara tendencia a ramustecer los sistemas de certificación de competencias laborales y una creciente consideración a diseñar mecanismos que contribuyen a la formación a lo largo de la vida. En estos sistemas se destacan importantes atributos que dentro del estudio que hoy estamos lanzando también se mencionan. Primero, cada uno de los sistemas de los cuatro países ha demostrado un incremento positivo, un robustecimiento en todos los indicadores de desempeño, personas certificadas, sectores productivos involucrados, empresas que utilizan la certificación, etc. Segundo, los cuatro sistemas de certificación poseen instancias formales de diálogo social tripartito, tanto en sus ámbitos de gobernanza como en sus distintos componentes técnicos y metodológicos. Lo anterior, además de fortalecer la pertinencia en materia laboral, genera cimientos relevantes para la sostenibilidad de políticas públicas relacionadas con la certificación. Tercero, incorporación de los sistemas de certificación en las políticas públicas de formación en y para el trabajo contribuyendo a la formación a lo largo de la vía, relacionándose directamente con entidades de capacitación a nivel público y privado. Y cuarto, los marcos de cualificaciones en implementación en los cuatro países y un marco regional de cualificaciones para la Alianza del Pacífico en diseño por parte del Grupo Técnico de Educación, consideran la certificación de competencias laborales como cualificaciones válidas e integradas a las rutas formativo-laborales. La reunión a la que asistimos hoy es un claro reflejo de ello. El informe cuyo lanzamiento nos convoca contiene un análisis comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias de las personas, un informe por cada país miembro de la Alianza y un resumen ejecutivo del contenido de comparación. Todo ello, además, bajo la inédita e innovadora aspiración de lograr que en el futuro una homologación de dichas certificaciones entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Esta iniciativa, no cabe duda, contribuirá a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras y la productividad y desarrollo de nuestros mercados laborales. Este hito de lanzamiento nos llena de orgullo. En sus 12 años de existencia, Chile Valora ha construido su imagen internacional, transformándose en un referente, especialmente en la región de Latinoamérica. Chile Valora ha prestado asistencia técnica para la instalación y el fortalecimiento de los sistemas de certificación de competencias laborales en países vecinos. Nosot, Chile Valora, tuvo la iniciativa de incorporar al quehacer de la Alianza el propósito que subyace a este estudio, cual es avanzar hacia una homologación de certificaciones que cada sistema entrega. Chile Valora es la entidad coordinadora de la red de expertos del grupo técnico laboral. Esta red, con el apoyo de Eurosocial, ha hecho posible la materialización de este primer paso. Confiamos en la continuidad de estos esfuerzos, en el compromiso de las respectivas entidades de los países de la Alianza, en el apoyo de la Comunidad Europea a través del programa Eurosocial, y en el aporte de los respectivos equipos humanos que han hecho posible este estudio. Confiamos en la continuidad de este trabajo, haciendo propios los objetivos de la Alianza, apostando por una integración que favorezca directamente a nuestra ciudadanía, que fortalezca nuestros mercados productivos y genere el desarrollo que nuestros pueblos anhelan. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Silva. Y a continuación, invitamos al señor viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo de Colombia, al doctor Andrés Felipe Uribe Medina, a que haga su intervención. Bienvenido, señor viceministro. Gabriela, muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan. Compañero Francisco allá en Chile, el doctor Felice que nos dio esa introducción tan apropiada, y todos quienes van a participar en ese evento. Por supuesto, a Jimena y a Gloria, quienes nos están entregando este estudio tan valioso para la Alianza. Este tema para nosotros ha sido clave desde que implementamos nuestro plan de desarrollo. El plan de desarrollo del presidente Iván Duque crea en Colombia el Sistema Nacional de Cualificaciones con la idea de institucionalizar la formación para el trabajo. Y como uno de sus componentes más importantes está ese reconocimiento de los aprendizajes previos, ese reconocimiento de las competencias, esa certificación de esas competencias y habilidades que le permitan a las personas insertarse formalmente al mercado laboral con un principio elemental de este reconocimiento de aprendizajes que es que no importa dónde los hayan adquiridos. La tradición familiar, alguna tradición en la región donde vive, cualquier tipo de mecanismo por el cual se realizó este aprendizaje que lo lleva a formar competencias y que debe ser reconocida formalmente en el mercado laboral. Es uno de los componentes fundamentales de nuestro Sistema Nacional de Cualificaciones. Así que empezar a trabajarlo ya de manera integrada con los países de la Alianza del Pacífico para nosotros es una oportunidad inmejorable. Cabe, por supuesto, el agradecimiento a nuestros compañeros de Chile, de México, de Perú, a los pares de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje que han estado trabajando conjuntamente en esta tarea y, por supuesto, a Eurosocial, que hace posible el estudio que vamos a ver el día de hoy. Para nosotros el tema de reconocimiento de aprendizajes previos es un tema de justicia social. Es darle las mismas oportunidades a las personas que han obtenido sus competencias en escenarios diferentes a lo que conocemos como lo formal. Es elevar ese nivel de aprendizaje y hacerlo parte formal, insisto, de la oferta laboral en nuestro país. Y homologar esos aprendizajes es un paso más allá. Esto nos agranda esa ambición que tenemos por reconocer esos aprendizajes. Lograr que, además, empecemos a elaborar mecanismos para homologar estos aprendizajes con nuestros países hermanos de la Alianza del Pacífico. Es un tema, como les decía, que para nosotros es de mera justicia social poder insertarse como mano de obra formal y, por supuesto, seguir con estos mandatos que nos han puesto nuestros jefes, los presidentes de la Alianza del Pacífico para posibilitar la movilidad laboral en la región. Una movilidad laboral que es simplemente uno de los grandes componentes de esta integración a la que queremos llegar con esta Alianza del Pacífico. Yo he trabajado temas de alianza en el sector financiero en años anteriores. Todos estos temas son de gran valía para nuestro país. Y ahora estar al frente de temas del orden laboral me parece fundamental, más aún en esta coyuntura que nos impone la pandemia, donde la reactivación de la economía y la reactivación de las oportunidades laborales debe ser una prioridad para todos nosotros. Yo he tenido la oportunidad de conocer ya algunos bullets del estudio. Por supuesto, no le voy a dar a nadie, no le voy a dañar a nadie la sorpresa de lo que nos traen Jimena y Gloria, pero creo que es definitivamente la piedra angular de un trabajo muy productivo que puede arrancar de aquí en adelante y complementarse, por supuesto, con los esfuerzos internos que cada uno de nuestros países está sacando adelante, como en el caso nuestro del Sistema Nacional de Cualificaciones que le comentaba. Simplemente quería dar estas palabras de agradecimiento, de entusiasmo que nos da a nosotros encontrar en el marco de la Alianza temas tan bien avanzados, tan bien trabajados que se compaginan perfectamente con lo que trabajamos nosotros en nuestro plan de desarrollo. Esa ambición nuestra de elevar la estatura de la formación para el trabajo, del reconocimiento de aprendizajes previos al nivel que le dan en países desarrollados y que por cuestiones culturales y idiosincráticas aún no tiene en un país como Colombia. Muchas gracias de nuevo a Eurosocial, a nuestros compañeros de la Alianza del Pacífico, a las doctoras Jimena y Gloria que se han echado al hombro en la elaboración de este estudio, a nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, al personal aquí del Ministerio del Trabajo que ha coordinado esta mesa de trabajo en la Alianza por entregarnos este producto y por supuesto la idea es que sea y que nos, que sea muy, que genere mayores productos y que se haga una realidad la homologación de estos, de estas certificación de competencias en nuestro país a futuro. Creo que este es un punto de partida importantísimo y saquémosle el mayor provecho. De nuevo, muy buenos días y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias señor viceministro por esas importantes palabras para continuar este proceso. De acuerdo con estos hallazgos del estudio, gran parte de la población migrante de los países de la Alianza del Pacífico corresponden al grupo etario en edad de trabajar. Además, la migración entre los países de la Alianza está creciendo comparada con los años anteriores. Esta coyuntura genera que uno de los desafíos que tienen los países de la Alianza es la creación de las condiciones para que las personas migrantes les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales como instrumentos que faciliten la inserción laboral o la continuidad de sus estudios. Por eso es muy importante lo que nos decía el viceministro Uribe, esa articulación que debemos seguir llevando a cabo. Como parte de estas competencias laborales y profesionales y reconocimiento de los títulos profesionales, tanto en cada uno de los países a nivel de la región es uno de los grandes retos que tenemos. Ahora, pues queremos continuar con este evento dándole la palabra al equipo de Eurosocial quienes nos presentarán estos importantes hallazgos y las conclusiones de este estudio para tener una perspectiva futura. A continuación invitamos al señor Andrea Carlo Mónaco, técnico senior del área políticas sociales del programa Eurosocial. Sí, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, un honor poder introducir este estudio. Yo creo que ya en las presentaciones, en las palabras anteriores se ha profundizado sobre el objetivo de este estudio. solamente desde el programa Eurosocial que es un programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina que apoya las políticas públicas para la cohesión social. Desde el principio hemos considerado este proceso muy importante y por el tema que ya se mencionó de los sistemas de certificación, validación y reconocimiento de las competencias como una pieza clave de las políticas activas de empleo. que acompañan los ciudadanos hacia su inserción laboral en el mundo laboral y también por el intercambio con experiencias europeas que este estudio ha podido digamos de alguna forma aprovechar. En Europa, como bien lo dijo Felicia al principio, tenemos una experiencia bastante madura en temas de movilidad interna al continente y ese es el tema de reconocimiento de las competencias profesionales es un tema clave en la construcción de este espacio de movilidad humana, movilidad laboral. Yo quiero dar algunos datos antes de pasar la palabra para la presentación de los hallazgos del estudio. Quiero dar algunos elementos más logísticos. El estudio ya se puede digamos consultar por lo menos el resumen del estudio está disponible en la página web de Eurosocial en el chat acabo de enviar el link. En los próximos días van a estar también digamos los dos volúmenes del estudio el informe digamos los informes de los de América Latina o sea que contiene los cuatro países de la Alianza del Pacífico más el informe comparativo y el volumen tres que es el que lleva la información sobre los cuatro países de Europa de la Unión Europea y el informe comparativo de esos de esos países. Entonces en los próximos días van a poder tener la información completa. El estudio como ya se ha anticipado se ha llevado a cabo por el 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 equipo de Jimena y Concha y Gloria Redondo parte del equipo de Cidalia que es una empresa social de España con una fuerte trayectoria en temas de migraciones y y bueno se ha llevado a cabo por supuesto con en la parte de Alianza del Pacífico con de digamos codo a codo con la red de expertos del grupo técnico laboral. Solamente dos palabras para presentar a nuestras expertas principales. Jimena Concha es asistente social y tiene un largo recorrido en en temas sociales entre universidades de Chile de Estados Unidos y de Europa y también se ha desempeñado como secretaria ejecutiva de Chile Valora durante nueve años y ahora es directora ejecutiva del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado y Gloria Redondo es experta en migraciones en educación en programas de formación profesional y se ha desempeñado durante once años en la Organización de Estados Iberoamericanos o EI para la Ciencia Cultura y Educación en temas de como sistemas nacionales de cualificaciones y migraciones y tiene títulos en ciencias sociales tanto de Chile como de España lamentablemente desafortunadamente por un tema de último minuto de salud que por suerte está bajo control Jimena Concha no nos puede acompañar hoy con lo cual voy a pasar la palabra a Gloria quien va a presentar todo el estudio tanto la parte sobre la Alianza del Pacífico los cuatro países de la Alianza del Pacífico y también los hallazgos y los aprendizajes de la experiencia europea así que voy a pasar la palabra a Gloria y a Jimena va mi deseo para una pronta recuperación muchas gracias gracias Andrea bueno en primer lugar muy buenas tardes o buenos días a todos todas yo voy a intentar ceñirme al tiempo tenemos más o menos aproximadamente 25 minutos y para eso voy a compartir con todos y todas vosotras un slide donde vamos a ir siguiendo la presentación la verdad es que antes que nada eso quiero resaltar que echamos de menos a Jimena Jimena fue la persona que llevó el liderazgo y la realización del estudio sobre todo en los países de Alianza del Pacífico yo acompañé el proceso pero nos dividimos yo estuve sobre todo en la parte de Europa así que me vais a perdonar si en algún momento paso por algunas situaciones un poco más en general y se debe básicamente a que yo no me metí en la arquitectura del proyecto y del estudio en América Latina sino que en ese se metió Jimena dicho esto tampoco parece lógico meterse en 25 minutos y en estas circunstancias que necesitamos sobre todos algunos elementos efectos de reflexión en la cocina en la arquitectura al detalle pero sí vale la pena nombrar aquellos pilares fundamentales sobre los cuales se sostienen en estos sistemas y en el análisis comparativo por sobre todas las cosas ver en qué medida esos pilares son similares equivalentes o equiparables entre los cuatro países que conforman la alianza del pacífico porque en definitiva estos elementos son los que actúan como basales en la lógica de homologaciones y reconocimientos mutuos que es lo que nos interesa de cara como han dicho todos los ministros o más bien viceministros representantes y autoridades públicas a efectos de la movilidad entonces dicho esto voy a presentar voy a compartir pantalla y Gabriela si ves que me estoy pasando mucho del tiempo por favor me lo dices y creo que se ve ¿verdad? creo que se ve la presentación bueno en primer lugar voy a dividir la presentación como en tres grandes apartados una breve nota de concepto para clarificar exactamente de dónde partimos este análisis un segundo momento donde presentaremos aquellos pilares fundamentales que os señalaba anteriormente en relación a los países de la alianza del pacífico y finalmente el apartado tres llamémoslo así tiene que ver con los aprendizajes extraídos tanto del análisis de los países de la alianza del pacífico como algunos aprendizajes obtenidos en Europa de los análisis de los cuatro países que señalaba el representante de la Unión Europea antes de dar digamos de seguir con la primera parte sí que os quiero decir que efectivamente tanto yo como Jimena actuamos como consultoras externas analizando esta información pero esta información y estos reportes e informes en general en realidad los autores son los representantes del grupo de expertos de la alianza de los sistemas nacionales de certificaciones de competencias laborales adquiridas fuera del espacio formal de cada uno de los países o sea sin su generosa contribución de estar con nosotras mandándonos los cuestionarios las preguntas las dudas revisando esto no se había podido hacer así que en realidad aquí nosotros actuamos casi de agentes externos y en realidad los autores son los colegas de los sistemas bien entonces notas de contexto se han dicho algunas cosas pero lo vamos a poner en términos de los sistemas en todo lo que estemos hablando tiene que ver con ese reconocimiento público y formal de una persona una vez que ha demostrado a través de un proceso sistemático que es competente es decir capaz en un desempeño profesional entonces aquí estamos entendiendo competencia igual a desempeños profesionales observables y para eso y lo veremos en detenimiento todos los países comparan con unos estándares vale es decir que estamos hablando de ese reconocimiento de competencias competencias adquiridas fuera del espacio formal de manera informal en trabajo voluntario en trabajo previos en experiencias previas en capacitación para el empleo pero en general fuera del espacio formal esa es la primera idea la segunda idea hay un consenso internacional y alguien ya lo señaló y cada vez aupado más por los organismos internacionales tipo la OIT Sinterfor etcétera CDFOP en Europa donde están señalando que el reconocimiento de las competencias adquiridas previamente y fuera del espacio formal es crítico en todos los sistemas de formación para el empleo y orientación para el empleo y en definitiva para la inserción laboral es crítico y favorece tanto a las personas como a las empresas porque es un sistema flexible ágil que permite dar respuestas más acertadas y en esta lógica también es útil para los países porque sus políticas de empleo al diseñarse y tener en cuenta esta lógica del reconocimiento de competencia y al final veremos algunas ventajas muy claras evidentemente mejoran las políticas de empleo y de formación profesional esa es la segunda idea por eso es importante fortalecer hacer este estudio y además fortalecer los sistemas yo soy una defensora todo lo que diré serán cosas a favor del sistema y luego haré alguna defensa fundada de por qué lo creo creo que son muy necesarios sobre todo los tiempos que corren en general y otra nota de contexto lo veremos al final también todos los sistemas de evaluación y certificación de competencias se levantan sobre dos pilares muy básicos un primer pilar es un proceso formal en el que se establece la norma es decir el estándar con qué contrastaré las competencias o las unidades de competencias y los perfiles profesionales que las personas requieren certificar contra qué cuál es mi mapa y el segundo evidentemente es el proceso sistemático objetivo en el cual una persona se somete a ser evaluado para salir competente para obtener ese certificado o no y ahí vienen otras vías esa es la tercera idea de la fuerza y la cuarta tiene que ver con algo que ya varios ponentes han señalado la creciente inmigración intrarregional y en Europa también el hecho de que las migraciones sean por sobre todas las cosas migraciones laborales en el entender de que la gente no solo pero en general la mayor parte de personas que se movilizan fuera de su territorio es en busca de oportunidades y esas oportunidades en gran medida son laborales por lo tanto es lógico y es inteligente contar con sistemas que reconozcan la portabilidad que trae esa persona que puede aportar al desarrollo del país y a su propia inserción y carrera profesional y en esa medida todos los organismos internacionales y los propios sistemas de la Alianza del Pacífico que han hecho experiencias de este tipo están apostando por cada vez más considerar esas competencias en las personas inmigrantes esas tres o cuatro notas de contexto os cuento efectivamente el estudio es un estudio complejo largo pesado a veces en algunos aspectos muy técnicos y es un estudio que se compone de diferentes partes o subinformes aunque finalmente en la edición final hay un gran informe de América Latina Alianza del Pacífico y otro gran informe que es Europa y contamos con un informe digamos síntesis que también está disponible en inglés en general lo que tenéis ahí es digamos el contenido del informe y sobre todo me voy a referir a los de Alianza del Pacífico es decir hay un apartado un informe sobre la comisión del sistema nacional de certificación de competencias laborales de Chile Chile Valora sobre la certificación de competencias que ejecuta el servicio nacional de aprendizaje del SENA hay otro informe el tercero sobre el consejo de normalización y certificación de competencias laborales conocer de México SENA de Colombia y por último de los cuatro está también el sistema que reconoce competencias laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú el informe comparativo tenemos dos informes comparativos en el caso de América Latina los países de Alianza Pacífico un informe que entra realmente en la cocina por llamarlo de forma muy coloquial entra en la arquitectura y en cada uno de los elementos es un informe que se ha construido con más de 200 preguntas y 19 categorías ese es el informe que invitamos a quien quiera meterse de lleno en el estudio pueda analizar porque es el informe en el que nosotros sostenemos y los colegas que colaboraron en esto que son insisto los sistemas y los expertos sobre los cuales se sostiene la homologación y los reconocimientos mutuos porque evidentemente logramos detectar esas equivalencias sin embargo también tenemos un siguiente informe que es el que se señala ahí que es digamos un informe más operativo pensado sobre todos los tomadores de decisiones un poco más ágil que no entra tanto en la arquitectura y en sus elementos más específicos sino que en general y bueno y además estos dos informes el comparativo general y este más para toma de decisiones responden plenamente al mandato de los presidentes de la alianza del pacífico para avanzar en esta materia y en esa línea nos alineamos valga la redundancia con ese con ese mandato y a nivel de Europa no voy a entrar en detalle pero a nivel de Europa también contamos con cuatro apartados cuatro informes que son los países que se señalan ahí los sistemas en España Italia Países Bajos Suecia uno de los lineamientos de la Unión Europea en materia de certificación de competencias adquiridas fuera del espacio formal y también un informe en que entendemos que más bien una mirada comparativa bien teniendo claro esas notas de contexto vamos a analizar a grandes rasgos algunos de los elementos más interesantes y para eso os tengo que contar que el trabajo lo hicimos básicamente lo he dicho con los expertos de los países con los expertos de cada uno de los sistemas de los países tuvimos básicamente cuatro etapas una primera etapa que requirió una revisión documental muy fuerte por parte nuestra que se señala ahí este estudio llevó varios meses comprenderéis que no sé son casi mil páginas en total llevó muchísimos meses los meses están divididos ahí no voy a entrar en el detalle simplemente quiero que veáis la dimensión del trabajo una primera etapa análisis documental una segunda etapa en la que pudimos contrastar ese análisis documental asistiendo a la reunión de conformación del grupo técnico laboral en Ciudad de México que se realizó a finales de enero 21 y 23 de enero justo antes de que estallara la crisis de la COVID-19 y en ese taller nosotras como expertas pudimos primero tener acceso a la generosidad de los colegas porque nos presentaron en detalle sus sistemas pudimos contar con información pudimos preguntar pudimos comprender estas materias que a veces pueden sonar un poco áridas pudimos comprender la importancia que tienen para resolver demandas de la gente de las personas de las empresas entonces quiero decir que esa reunión fue fundamental para que nosotras como expertas externas pudiéramos entrar de lleno en el circuito y en los diálogos con los colegas posteriormente seguimos trabajando con ello en una lógica de intercambio a partir de un cuestionario y ese es el cuestionario que os contaba antes se organizó en base a 220 preguntas con 19 dimensiones que son las que están recogidas en cada uno de los informes y luego en el informe comparativo el global digamos el que el que compara cada uno de los elementos finalmente entramos en una etapa de elaboración de gabinete y de análisis en el que constantemente fuimos intercambiando los borradores con los colegas los expertos de los sistemas de los cuatro países bien qué podemos decir en relación a los hallazgos principales a ver son muchas cosas me dejaré el 90% fuera seguramente pero vamos a ir a algunas cosas que son algunas muy generales y algunas no tanto más específicas lo primero y yo creo que no es novedad lo han dicho todos efectivamente constatamos que los cuatro países tienen sistemas consolidados y robustos en cuanto a evaluación y certificación de competencias evidentemente la robustez y la consolidación también tiene que ver con el tiempo de desarrollo y ahí encontramos algunas diferencias pero que no resta ni a la robustez ni a la capacidad de los sistemas encontramos por ejemplo Chile Valora y el sistema del Ministerio de Perú tienen alrededor de 10 años de desarrollo más de 17 años el Sena de Colombia y casi bueno casi o más rayando los 25 años el sistema Conocer de México que es probablemente el más antiguo de América Latina y sin él probablemente Marcos normativos a ver en cuanto a marcos normativos encontramos que hay dos sistemas que son Chile Valora y Conocer que tienen marcos normativos específicos en relación a evaluación y certificación de competencias laborales los otros dos en este caso son Colombia y Perú no tienen marcos normativos específicos sino que su mandato está en el marco de otros marcos normativos que tienen que ver con su función más amplia en cuanto a formación para el empleo y formación profesional relacionado con esto mismo en cuanto a la naturaleza institucional las dos entidades que he nombrado al principio Chile Valora y Conocer tienen una naturaleza institucional cuya misión fundacional son las evaluación y reconocimiento de las competencias laborales adquiridas fuera del espacio formal los otros dos organismos que si lo veis además son los organismos rectores en materia de formación profesional no lo tienen en tanto digamos función exclusiva y fundamental sino que lo tienen en el marco de otras funciones integradas en su mandato de formación profesional en cuanto a la gobernanza se observan básicamente tres tipos de funciones de los sistemas dirección política estratégica y ejecutiva la tienen los tres diálogo social y sectorial articulándolo con empleadores con trabajadores y con el gobierno no me voy a repetir más en el diálogo social porque ha sido ampliamente nombrado y evidentemente la función operativa de llevar a cabo los procesos de certificación ¿no? tres de ellos excepto en este caso el Sena en Colombia tres de ellos en gran medida para llevar a cabo los procesos de certificación trabajan con agentes externos trabajan con agentes colaboradores que previamente tienen que haber sido certificados tienen que haber sido validados con un proceso que también sale descrito en cada caso en cada informe en el informe en los informes no me voy a detener en ello pero sí que sepáis que a nivel de tienen que cumplir determinados procedimientos para que determinados organismos se den de alta y puedan ser organismos certificadores ¿vale? dije que esto se da en todos excepto en el caso de uno de ellos diálogo social lo paso porque lo hemos hablado y aunque volveremos sobre ello porque es una piedra angular sobre todo de cara a la legitimidad de los sistemas y los usuarios evidentemente los usuarios son todo hablamos de personas y también de empresas en cuanto a usuarios en algunos sistemas se habla más de personas y en otros se habla más de empresas personas pero en definitiva estamos hablando que son personas cada certificación es individual evidentemente entonces son personas o bien que acceden directamente o que acceden grupalmente en la medida que una empresa demanda una certificación determinada en cuanto al financiamiento y los costes en el caso de Sena de Colombia esto viene está financiado digamos los costes para las personas los financia el gobierno el estado porque está en su en su política de gratuidad respecto de la certificación en los otros tres Perú Chile y México el coste tiene que ser en principio asumido por las personas aunque y está puesto en las transparencias no voy a ir detallando cada uno en los tres existen o fondos o becas o apoyos extraordinarios sobre todo para suplir y apoyar a las personas de menores recursos vale entonces en principio es asumido por las personas aunque en la excepción en varios niveles se cubre con subsidio a las personas las cuatro instituciones cuentan con un proceso formal y conocido para identificar y normalizar las competencias en cuanto a estándares antes en las notas de concepto yo señalaba que básicamente hay dos pilares con los que se trabaja operativamente para mantener el sistema ágil al día y para que dé respuesta a las demandas de las competencias que requieren los recursos humanos cualificados por un lado la norma los estándares ¿no? sobre qué de qué estamos hablando y por otro lado el proceso de certificación en ambos en ambos y ahora estamos en el primero la normalización la estandarización los cuatro países cuentan con protocolos absolutamente sistemáticos y sistematizados es decir escritos ¿no? para llevar a cabo esta normalización en general ¿no? tres de ellos ¿no? lo dice aquí también cuentan además con una guía que orienta el cómo esto se tiene que hacer es decir está absolutamente en un procedimiento muy claro en este caso son Sena Conocer y el Ministerio de Perú para hacer esta identificación se lleva aproximadamente por cada competencia o perfil competencial estamos hablando de tres a seis meses de trabajo porque este es un trabajo que se hace en base y a partir de el diálogo social tiene que ser aprobado en diálogo social y aquí los cuatro sistemas comparten varios elementos comunes que son los que están puestos aquí al final todo en general todos los cuatro sistemas trabajan con el análisis funcional para levantar estas competencias juega un rol clave los actores del diálogo social trabajadores empleadores el propio gobierno sobre todo a nivel de algunos ministerios que juegan un rol crítico como el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Educación en la elaboración también de estos mapas de estos estándares y de esta norma toman diferentes formas consejos mesas de trabajo da igual lo importante es que estos elementos más allá de cómo se llamen están presentes en los cuatro países finalmente una vez que la norma sale se aplica se acepta sale publicada y estos estándares son conocidos públicamente conocidos lo cual además no solamente facilita el trabajo de los propios sistemas sino que también la visibilidad de estos digamos de estos perfiles laborales hacia los cuales la gente puede empatar sus competencias entonces en general todo esto es un trabajo que se hace en línea y en coordinación con elementos también de formación profesional aquí a grandes rasgos el esquema fase de preparación fase de elaboración de producto cuando hablamos de elaboración de producto nos referimos a los estándares de competencia de norma y fase de cierre y publicación algunos elementos más y voy a empezar a ir un poquito más rápido vamos a detenernos en cómo se suele hacer la certificación de la competencia propiamente tal que es básicamente un proceso en el que la gente accede libremente son personas las que se certifican y sobre todo aquí se pone el énfasis en evaluar y certificar evaluar registrar medir observar en general con un conjunto de evidencias en cada uno de los sistemas y certificar acreditar mediante un documento de validez nacional las competencias y esta validez no es formal en tanto sistema formal de educación o de FP pero cuenta con la validez y la legitimidad de su uso en el mercado de trabajo porque están estos certificados avalados en ese diálogo social los principios comunes que rigen el trabajo en este ámbito en esta función de los sistemas es el libre acceso la equidad la imparcialidad la transparencia la validez la confiabilidad objetividad independencia y en general los cuatro sistemas analizados en los países de alianza pacífico comparten estos criterios respecto a quien realiza el proceso de la evaluación lo comenté anteriormente en general en todos en tres de ellos que son Chile Valora Conocer y el Ministerio de Perú se apoyan en organismos externos que tienen que haber sido previamente autorizados para esto solo en el caso del SENA lo hacen ellos propiamente tal a través o mejor dicho en sus centros de formación integral el periodo para la acreditación de una persona suele ir entre las cuatro semanas a los ocho meses de ahí la persona puede salir apta es decir certificada o puede salir no certificada y veremos qué pasa a continuación esta es digamos una slide de la fase preparación evaluación y fase de certificación en general estas fases son seguidas por los cuatro países otras de las funciones que tienen los sistemas los cuatro por eso estos son elementos comunes tienen que ver que cuando se identifica una brecha una persona que no certifica y se identifican brechas los cuatro sistemas tienen la función de orientar y de sugerir rutas de formación en este caso formación para el empleo para completar esa brecha entonces esa es otra función importante que actúa de alguna manera incluso como orientación hacia el empleo a nivel de iniciativas cada vez más identificábamos iniciativas que tienen que ver también con su coordinación con el sistema de educación formal hay avances todavía incipientes y hay avances claro eso sí en Chile Valora Sena y bueno los que están señalados ahí al final comentaré algo en relación a esta parte los marcos nacionales de cualificaciones lo hemos estado hablando con los países los marcos nacionales de cualificaciones son los mejores aliados de un sistema de la certificación de la competencia porque te dan el mapa general porque organiza porque incorporan las normas porque permiten una actualización de forma más ágil en base a un trabajo siempre sostenido en el diálogo social ahora bien los cuatro países los están elaborando algunos con mayor nivel de desarrollo otros menos pero todavía en ninguno de los cuatro podemos decir que tienen una alta aplicabilidad a diferencia de Europa que sí todo a nivel europeo hay un marco común y a nivel de todos los países de la Unión Europea cada país tiene su marco nacional de cualificaciones y ya lo decía el representante de la Unión Europea esto es crítico para sostener no solamente estos sistemas sino que la formación profesional en general pero es un buen aliado como lo veremos al final lo que sí es una digamos una ausencia un desafío para todos es que se echan en falta registro registros de buena calidad que no solamente registren los números de certificados que se otorgan sino que puedan avanzar también de alguna manera hacer un seguimiento a las personas que obtuvieron certificación para ver el impacto en su vida laboral en el empleo en su trayectoria y carrera así como en las empresas esta parte falta falta tanto los registros digamos del proceso como un registro y un seguimiento a los resultados y al impacto que los sistemas tienen en las personas finalmente en relación a en relación a perdón algunos números que en relación hablábamos los registros algunos números sin que sean cuestiones digamos sin que sin que sin que esto no admite comparaciones porque cada uno de los países son distintos vemos por ejemplo el conocer en un periodo más o menos de 10 años son casi 2 millones y medio de certificado los otros le sigue SENA con 1 millón 842 mil Chile Valora con 127 mil casi 128 y el ministerio con su el ministerio de Perú con su función de certificación alrededor de 30 mil ¿por qué esto no es comparable? porque evidentemente depende de el periodo que lleva implantado SENA o sea conocer es el más antiguo ya no es raro que tenga esa implantación de los territorios los que estén implantados las normas de competencias que tengan publicada a efectos de hacer posible y por supuesto los procedimientos puestos en marcha entonces esta es una cifra simplemente para tener el registro pero evidentemente no es comparable y en relación a población inmigrante sí que vemos que hay hay iniciativas se está avanzando pero a la vez también es el gran desafío el gran desafío porque tiene que ver con las coberturas para la población inmigrante todavía son son bajas y en general la hipótesis detrás de esto es que son bajas porque no hay una especificidad no hay un trato especial a la persona inmigrante ellos y ellas entran en igualdad de condiciones que los nacionales de cada país pero se sabe que cuando alguien tiene algunas desventajas de partida la igualdad en general no le funciona a efectos de que pueda acceder y permanecer y evidentemente sacar con éxito un proceso de este tipo entonces aquí hay desafíos como ampliar simplificar los requisitos explicarlo mejor abrir fuentes de financiación son personas que en general no pueden asumir muchos costes en este sentido registrar mejor también los porcentajes de las personas inmigrantes porque a veces con algunos sistemas vimos que se pueden estar digamos invisibilizando en grupo cuando hay demandas por ejemplo por empresas en fin hay varios obstáculos que espero tener tiempo de comentar al final pero desde luego el avanzar a que estos sistemas puedan ser accesibles y que las personas entren y finalicen con éxito cuando tienen un origen inmigrante es un desafío no solamente en los países de alianza pacífico para todos es un desafío también en Europa como veremos a continuación la diferencia probablemente con alianza del pacífico que es que la movilidad en este momento en alianza del pacífico es un eje está en el ADN de la alianza de la integración por lo tanto acelerar estos reconocimientos parece que es una una política necesaria y urgente a ver algunas recomendaciones que y las voy a mezclar porque me va quedando tal vez cinco minutos y no más y no os quiero aburrir mucho más las vamos a mezclar recomendaciones y se ha dicho de alguna manera recomendamos que a ver la homologación no es un fin la homologación es un medio ¿qué es un fin? un fin es contar con el recurso humano cualificado y que las personas sientan y puedan desarrollar una carrera en base a una cualificación ¿no? entonces para eso la homologación es un dispositivo de ayuda pero no es un fin en sí mismo dicho esto y además las homologaciones son costosas son caras ¿por qué decimos esto? porque veíamos que hay evidentemente condiciones de avanzar en homologaciones en algunas competencias que además se están identificando por parte de los cuatro países pero competencias específicas las que sean más necesarias más oficiales más específicas en cada país y que requieran esa homologación en tanto que va a existir esa movilidad fenomenal avanzar en eso pero y aquí seguir el ejemplo y no me detendré en qué significa exactamente a no ser que haya una pregunta seguir el ejemplo recomendamos seguir el ejemplo de Europa que hace lo mismo identificando lo que son profesiones reguladas y profesiones no reguladas ¿no? entonces en profesiones reguladas sí entrar en un sistema de homologación y sobre todo reconocimiento mucho más detallado pero en profesiones que no son reguladas otros mecanismos un poco seguir esa lógica establecer un marco metodológico común y de calidad que ya lo tienen que ya lo tenéis y chapó por eso ¿no? ahora hay que seguir nutriéndolo y avanzando en ese marco común porque el saber que todos estamos los cuatro países estáis trabajando con una con unas mismas lógicas de método con mismas lógicas de qué se obtiene con las mismas lógicas de los resultados ¿no? y con grandes equivalencias en los procesos aunque no son similares absolutamente os permitiría entrar nos permitiría entrar y aquí lo digo desde ser chilena de origen en una lógica de confianza mutua porque en base a esa confianza mutua pueden existir los reconocimientos las homologaciones y aquí un paréntesis tienen un origen sobre todo en los sistemas formales de educación donde se pone el énfasis tanto en el proceso ¿no? en las asignaturas cuánto tiempo o créditos de cada asignatura y en el resultado el título el certificado sin embargo los reconocimientos ponen el énfasis sobre todo en los resultados es decir en el certificado y en lo que habilita ese certificado el desempeño que puede tener una persona por lo tanto agiliza mucho y cuando hay una confianza respecto del sistema del otro porque está hecho más o menos en equivalencia con el mío ya puedo no es relajarme pero sí tomar decisiones que apunten a los resultados al certificado y a los desempeños y menos al proceso entonces en esa lógica recomendamos avanzar en los dos ritmos homologaciones y reconocimiento en base a que ya contáis tenéis los elementos para construir ese marco común que permita avanzar en reconocimientos mutuos en base a la confianza eso también sucede en Europa y lo pongo aquí en el marco de la ley 36 del 2005 del Consejo de Europa habla precisamente de esto evidentemente siempre mantener reforzar actualizar y mantener ágil el diálogo social si el diálogo social cae los certificados dejarán de tener validez en el mercado por lo tanto ese es un aspecto crítico y finalmente en esta parte porque ahora vienen dos tres cosas que quiero señalar de Europa estamos en la era digital o sea no tiene mucho sentido que todos digamos los protocolos y todo lo que tenga que hacer la gente no considere las herramientas digitales es decir todo lo que sea agilizar proceso intentar minimizar al máximo la burocracia y contar cada vez más con procesos digitales va a favorecer las homologaciones la agilidad la flexibilidad y sobre todo la disponibilidad de las personas para hacerlo sobre todo personas adultas que no tienen mucho tiempo que están buscándose las castañas que están trabajando cuando son personas inmigrantes además en un sinfín de circuitos en los que tienen que estar entonces aprovechemos las nuevas tecnologías hay varios ejemplos tanto en los países de la Alianza Pacífico como en Europa a ver aquí vamos a tocar algunas cosas no todo porque no me va a dar tiempo pero sí hay algunas cuestiones críticas que quiero nombrar como por ejemplo voy a saltarme esta porque más o menos lo hemos ido tomando una cosa importante eso sí dentro de las recomendaciones evidentemente también avanzar hacia competencias y perfiles de los sectores con mayor potencial de empleabilidad y de los sectores de futuro porque esa es la lógica es decir este es un sistema mucho más ágil que los sistemas formales de educación por lo tanto es un sistema que puede ser más flexible respecto a cuáles son las profesiones de futuro e intentemos ir hacia allá porque esto sobre todo le interesa tanto a los trabajadores pero sobre todo al mundo de las empresas a ver aquí hay dos cosas que quiero señalar que tienen que ver con con algunos elementos el representante de la Unión Europea nos nombraba los procesos de integración en Europa y nombraba varias herramientas yo las puse aquí no voy a alcanzar a explicar exactamente qué son están en los informes pero existen efectivamente la integración y en este caso la movilidad de las personas se hace a través de voluntades como lo dijo el representante de la Unión Europea pero sobre todo se construye día a día identificando los desafíos comunes y con instrumentos que nos sirvan a todos la Unión Europea ha avanzado en eso con lo que está ahí ESCO, EURO la tarjeta profesional europea el pasaporte europeo de competencia para las personas refugiadas y esos son instrumentos que a las personas les sirven de facto porque la gente no tiene tiempo ni tiene digamos paciencia muchas veces para esperar y necesita insertarse al empleo y trabajar por lo tanto y acceder a la movilidad para eso estas herramientas e instrumentos son buenos soportes para ello esa es una recomendación otra que surge de los análisis de Europa sugerimos también modificar narrativas todos los elementos que fuimos a encontrar también en Europa la mayoría de los sistemas nacen los sistemas de evaluación y reconocimiento de las competencias en general casi todos algunas excepciones nacen para cubrir unas brechas nacen para certificar a personas que no han podido certificar previamente como decía el viceministro de de Colombia son eres de justicia social y eso es un elemento y es crítico e importante pero nos parece que a esta altura después de 10 años de 25 años de desarrollo y en los países europeos también se está dando tenemos que cambiar narrativa y una de las narrativas críticas es que el aprendizaje significativo a nivel de empleo en adultos se construye casi en un 90% fuera del espacio formal de educación se construye la experiencia en la práctica en la curiosidad en lo autodidacta en la experiencia laboral en fin en todos los espacios de la vida cotidiana así se construye y los adultos no tienen tiempo para dedicarse digamos a estudiar carreras de 4 5 años o 3 incluso por lo tanto cambiemos narrativa estas son herramientas que tienen que servir a toda la población tanto aquellos que tienen brechas a efectos de que no lograron certificar en algún momento como aquellas que a lo mejor pueden ser absolutamente de alta cualificación y necesitan reciclarse que es lo que estamos viendo ahora con la crisis de la COVID-19 o bien necesitan adquirir nuevas competencias y que quieren que estén certificadas sin ir más lejos os doy un ejemplo cuando analizamos los países de Europa nos llamó mucho la atención que un acuerdo innombrable porque está en holandés y el holandés es un idioma muy difícil innombrable el acuerdo del 2018 permite que personas puedan incluso hacer excedencia es decir canjear competencias en un título universitario y por supuesto los títulos de formación profesional alta ¿por qué? porque se prevé y se quiere que los sistemas de certificación de competencia impacten en todas las tipologías de personas en cuanto a sus niveles de cualificación porque se ve como una herramienta para la agilidad para moverte por el mundo del empleo eso tiene que ver con lo que digo después permitir las exenciones la enseñanza arreglada y evidentemente la obtención de títulos directamente cuando se pueda esto a la vez exige las negociaciones con el mundo formal de la educación que en general suele ser digamos el mismo hecho de su formalidad suelen ser compartimentos más estancos muchas veces pero esto exige un diálogo exige un diálogo para hacer que los sistemas en general estén más engranados la formación profesional la certificación de las competencias la inserción en el empleo esté mucho más engranado y sea ágil y aquí el rol crítico también de los marcos nacionales de cualificaciones profesionales que acompañan estos sistemas en Europa en general se cuenta todos los países cuentan con un marco en base a un marco común de ocho niveles todos los niveles están definidos como resultados de aprendizaje da igual da igual como sea en Holanda en Suecia en España si son cinco horas dos horas como se llame da igual lo importante y lo que se compara en los marcos son los resultados de aprendizaje donde hablamos de desempeño y esos son equiparables entre los diferentes países y con el marco europeo todo esto permite que se agilicen estos reconocimientos basados en la confianza mutua que señalábamos anteriormente a ver evidentemente lo que y aquí ya voy cerrando lo que quiero señalar en síntesis es que estos sistemas sólidos fuertes ágiles transparentes que están presentes en los cuatro países de la alianza del pacífico están trabajando en una lógica para o según nuestro análisis porque los sistemas son fuertes tal y como están ahora pero los desafíos de futuro implican cada vez más trabajar en una lógica donde las competencias sean realmente digamos como los legos ¿sabes? que vas sumando quitando actualizando que las puedas portar contigo y certificar y desde luego que eso te permita pasarelas ¿no? en todo el mundo laboral de formación para el empleo pasarelas que te permitan educarte trabajar salir de un trabajo reciclarte capacitarte volver entrar etcétera es decir que permitan realmente esas coordinaciones en relación a las personas migrantes se han dicho muchas cosas diré algunas cosas digamos más críticas en general todos los países señalan más o menos lo mismo que nos pasó en los países de la alianza pacífica todos los países la tratan en igualdad de condiciones pero insisto y no voy a entrar más en eso igualdad de condiciones cuando hablamos de condiciones de partida de ventajosa se traduce en desigualdad encontramos una muy buena práctica y la señalo porque puede ser interesante de cara a los países una práctica en Suecia que se llama SFX que es un programa en Estocolmo que parte de un reconocimiento del trabajo previo que tenían las personas en sus países de origen en la metalurgia de transporte etcétera y los organiza en grupo donde además aprenden el sueco en el que partiendo de la base del reconocimiento de esa competencia inciden en el sueco trabajando con empresas de ese sector en general las tasas de inserción son altísimas voy a ir pasando más rápido porque no me estoy quedando sin tiempo lo último en relación a enfoque de género que es crítico lo sabemos también cada vez que los programas trabajan en una lógica de no discriminaciones y son neutros si no toman en cuenta condiciones de partida de vulnerabilidad de exceso de carga de trabajo de personas a lo mejor migrantes que están sometidas en sus relaciones familiares a relaciones de dominación y no se acercan directamente a los servicios estamos provocando de facto la discriminación entonces sin entrar en algunos detalles que vimos en todos los países de Europa y de América Latina sí que las recomendaciones para que estos sistemas sean sólidos e inclusivos evidentemente tenemos que no ser neutrales en cuanto a la mirada del género identificar aquellas discriminaciones que nos impiden llegar a las mujeres y una última reflexión en relación a esto tiene que ver con que en este momento estamos en crisis y el mundo que teníamos ya no existe ya sabemos que no creemos que no va a volver a ser igual por lo tanto corre prisa y es urgente generar políticas de empleo y de formación que sean flexibles ágiles que ayuden a las personas a reciclarse aquí esto está en el ADN de las políticas de certificación de competencia tanto es así que en España lo han empezado a utilizar en países bajo un grande fondo importante fondo para las empresas están no condicionado todo el fondo pero una parte está condicionado a que utilicen el reciclaje de las personas que han perdido el empleo en base a la certificación de las competencias lo que quiero decir es que los sistemas de evaluación y reconocimiento de las competencias en este momento en América Latina los cuatro de los cuatro países son críticos en cuanto a su flexibilidad y a su digamos desempeño para actuar como buenos soportes en materia de reciclaje profesional de las personas que han perdido el empleo no lo voy a no lo voy a explicar una última slide en la que simplemente quiero poner el énfasis en algo que dije anteriormente la integración de todo marcos nacionales que realmente den cobertura al sistema formal al empleo la certificación de las competencias en el centro de eso como apoyo a todo eso donde evidentemente entremos en una lógica que al final nos lleva a un cambio cultural que tiene que ver incluso con compartir el poder el poder de quien decide que una persona es competente para algo solo el sistema formal educativo aquí vienen varios cuestionamientos el primero es que en general muchos innovadores actualmente han pasado por muchas cosas pero no han certificado en aquellas cosas donde terminan haciendo grandes innovaciones es decir la realidad nos demuestra que no necesariamente tienes que tener un título formal para llevar a cabo algo ojo no estoy diciendo que no al sistema formal estoy diciendo que hay que compartir finalmente y esto me lo dijo un experto holandés los sistemas de evaluación y certificación de competencia en todos los países y con especial atención a mi querida América Latina están muy en línea con los planteamientos de la educación popular de adultos porque parten básicamente de lo que la persona sabe hacer y eso en este momento es justicia social pero también es innovación yo con esto me quedo ya está no hablo más hablé mucho más como siempre os lo agradezco muchísimo y bueno me quedo atenta por si hay preguntas y comentarios la presentación la presentación va a estar colgada verdad Andrea en el espacio del euro social por si alguien la quiere la quiere tener además de los informes muchísimas gracias bueno muchísimas gracias al señor Andrea Carlo Mónaco y a la señora Gloria Redondo por esta interesante presentación donde vemos la importante labor que tienen que hacer los gobiernos en toda la materia de fortalecer el tema de las competencias y también enfocarnos en el tema de género que es un reto bastante grande para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible también bueno a continuación también quiero agradecer la importante labor realizada por la red de expertos por todos los que hacen parte del grupo conocer México de Chile Valora del SENA de Colombia y a los miembros del Ministerio de Trabajo de Perú y de Colombia al grupo técnico que ha hecho parte de esta importante investigación estos estudios son pertinentes para todas las modificaciones que debemos llevar a cabo en nuestros países y para fortalecernos como región entonces con esto también quiero dar la bienvenida al mensaje que nos ha enviado el señor Rodrigo Rojas Navarrete director general de Conocer de México frente al tema que estamos hablando hoy buenos días tengan todos los presentes señoras y señores me da mucho gusto poder participar en este evento de presentación del informe denominado análisis comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico envío un saludo a la apreciable audiencia que nos acompaña de manera remota de manera remota el día de hoy y en particular a la maestra Angélica Romero directora general de asuntos multilaterales del SUPREI del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a Felice Sacchio jefe de unidad de programas regionales para América Latina y el Caribe de la dirección general para la cooperación internacional y el desarrollo de la comisión europea a los distinguidos integrantes del panel sobre los desafíos de los sistemas de certificación así como a los directores generales y representantes de las instituciones de certificación con las que hemos estado colaborando Chile Valora SENA y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú los retos impuestos a cada nación inherentes al acontecer en la arena internacional son cada vez más demandantes y complejos ante la vertiginosa evolución del comercio la tecnología y la economía global se ha hecho preciso concebir nuevas líneas de acción para hacerles frente de manera asertiva y competitiva es así que en un marco de cooperación y visión global con enfoque hacia el futuro en el 2011 se concibió la conformación de la Alianza del Pacífico con el propósito de impulsar la integración profunda incentivar el desarrollo económico y la competitividad entre los diferentes sectores productivos de Chile Colombia México y Perú es pertinente enfatizar que esta iniciativa de carácter estratégico y transformador no sólo considera la consecución de beneficios comerciales y económicos sino que también está enfocada en cosechar frutos en el sector laboral y educativo en este mismo orden de ideas es loable mencionar que se ha concretado avances importantes en materia de competencias laborales me refiero al esfuerzo coordinado para desarrollar el informe comparativo de la estructura y organización de los procesos de normalización evaluación certificación y de los marcos nacionales de cualificaciones así como de flujo migratorio con perspectiva a las competencias para contar con intercambios de fuerza laboral calificada de cada país dicho informe ayudará a sentar las bases de los trabajos subsecuentes para construir de manera colaborativa un espacio de integración y homologación que permita tener un avance en la consolidación de sus procesos esto en aras de reconocer por igual en cualquiera de los países miembros las competencias laborales individuales de sus respectivas poblaciones favoreciendo de esta forma la movilidad laboral nacional y transfronteriza no puedo dejar de mencionar el honor que representó para México haber sido el país anfitrión de las reuniones de trabajo en las que se sentaron las bases para la realización de este informe y en donde se compartieron experiencias sumamente enriquecedoras y se tuvo el agrado de conocer más a fondo a nuestros colegas de los demás países miembros de esta gran alianza difícilmente nos podríamos haber imaginado en aquellas reuniones de enero la complicada situación que se presentaría a nivel mundial en los siguientes meses la pandemia generada por el COVID-19 ha ocasionado estragos en prácticamente todas las facetas de la vida diaria incluyendo por supuesto la laboral los sistemas y modelos de certificación de todos los países están obligados a evolucionar para atender los requerimientos de la nueva normalidad es un gran orgullo para mí asegurarles que en el conocer no nos hemos detenido ni un minuto y rápidamente implementamos el trabajo a distancia para no interrumpir el avance del sistema nacional de competencias y dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros usuarios es también digno de reconocer la dedicación del grupo de expertos de esta alianza y de las y los consultores que participaron como eurosocial para que a pesar de la emergencia sanitaria se finalizara el informe de análisis comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales quiero expresar mi gratitud y mis más sinceras felicitaciones a todos los que hicieron esto posible si bien la finalización de este informe es un gran logro no perdamos de vista que es el primer paso rumbo a la homologación en la certificación de competencias quedan aún importantes desafíos que enfrentaremos con diversas acciones concretas como lo son el desarrollo de un catálogo de competencias laborales inicial pues es necesario definir un catálogo compartido en los países de la alianza del pacífico dos concretar el involucramiento de los sectores productivos presentes en dicho catálogo compartido que apoyarán a la pertinencia de las definiciones técnicas del mismo tres la definición del flujo y sus requisitos para la obtención de la homologación pues se debe realizar dentro de la propuesta la manera en que es la ciudadanía que posee un certificado de competencias laborales podrá homologar o validar dicha certificación en otro país y cuatro el desarrollo del sistema operativo para la homologación la consecución de estas acciones tiene como propósito que las competencias laborales que les hayan sido certificadas a las y los trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo les sean reconocidas en el país o en el destino en el que se encuentren sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o reclasificación facilitando así su incorporación permanencia o movilidad en el mercado laboral sabemos que la mayor riqueza que tiene un país es su capital humano por lo que sin duda apostarle a la gente es la mejor manera de enriquecernos como naciones como región y de prepararnos para los retos futuros por ello hoy más que nunca es prioritario no sólo invertir sino sino redoblar esfuerzos realizados en este modelo de competencias laborales de los integrantes de la alianza del pacífico para sumarnos al éxito todos de nuestras naciones esta ha sido la misión del conocer desde el inicio de este proyecto hemos decidido colaborar de forma continua con todos los integrantes de esta gran alianza las metas son altas sin embargo estoy plenamente convencido que con el trabajo y esfuerzo de cada uno de los integrantes de la alianza y a partir de la experiencia y concentración de las mejores prácticas de sus respectivos sistemas de certificación Chile valora SENA de Colombia y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú y por supuesto el Conocer de México se pondrá a profundizar en los trabajos para articular los ejes centrales que permitan identificar una metodología y línea de trabajo con criterios en común con esto de antesala deseo refrendar el compromiso que esta institución tiene con la comunidad internacional y con los trabajos tendientes a cristalizar todas y cada una de las metas propuestas en la planeación estratégica de la alianza del pacífico desde México continuaremos participando de forma colaborativa con nuestras naciones hermanas en aras de propiciar beneficios tangibles para la población de los estados miembros y para consolidar la alianza del pacífico como una potencia económica expuesto a lo anterior no me resta más que agradecerles por su fina atención los abrazo a la distancia y sé que muy pronto nos podremos volver a encontrar muchas gracias y cuídense mucho bueno agradecemos al señor director Rodrigo Rojas Navarrete por ese mensaje tan importante que nos envía y pues damos con esto paso a la señora Elizabeth Cornejo Maldonado quien es la directora de normalización y certificación de competencias laborales del ministerio del trabajo y promoción de empleo del Perú bienvenida señora Elizabeth muchas gracias por por la invitación a participar en este evento de lanzamiento de análisis compartido de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas en los países de la alianza para el pacífico muy buenos días y muy buenas tardes a cada uno de ustedes asimismo quiero saludar a los representantes de la cooperación internacional y del desarrollo de la comisión europea y eurosocial a los panelistas a los representantes de los ministerios de cada uno de los países y de las instituciones de certificación de competencias como el conocer de México Chile Valora de Chile y el SENA de Colombia y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy también traigo el saludo del señor Luis Iraoca director general de normalización formación para el empleo y certificación de competencias laborales del ministerio de trabajo de Perú quien no pudo estar presente debido a compromisos contraídos con anterioridad adicionalmente a lo que se ha venido señalando a lo largo de las presentaciones debo mencionar que los desafíos para los sistemas de certificación para los países de la alianza para el pacífico entre otros la globalización y la creciente inmigración en cada uno de nuestros países como ya se señaló en este marco se deben fortalecer los procesos de normalización y certificación de competencias en cada uno de nuestros países incorporando el uso de las tecnologías de la información más aún en este contexto de COVID-19 que nos encontramos y nos acompañará con un tiempo aún no determinado tal como nos ha mencionado Gloria a lo largo de su presentación también es importante seguir fortaleciendo el diálogo social para la pertinencia en las definiciones técnicas en los procesos de normalización de competencias uno de los ejes principales de estos sistemas de certificación de competencias laborales otro desafío que tenemos en nuestros países es diseñar estrategias de comunicación para cada uno de los actores de la certificación es decir para los trabajadores y para los empleadores a fin de difundir los beneficios de la certificación de competencias laborales utilizando un lenguaje ad hoc para cada uno de ellos yo creo que esto recoge el estudio muy bien cuando creo que es un punto si bien es cierto que se ha usado muy poco en los países pero se convierte en una oportunidad para hacer visible esta comunicación para poder tener presencia en el mercado la homologación de las competencias en los países de la alianza para el pacífico significa que la certificación obtenida por una persona en su país de origen le sea reconocida en el país de destino sin la necesidad de pasar por una nueva evaluación creo que esto es algo muy importante que debemos llegar a lograr también se debe facilitar a las personas el cierre de brechas de competencias que fueron detectadas en la evaluación y en especial de aquellos que no lograron certificarse a fin de que tomen cursos de capacitación laboral o formación profesional que les permita desarrollar itinerarios formativos a lo largo de la vida laboral asimismo sirva a las empresas para desarrollar sus cursos de capacitación a sus trabajadores para mejorar la productividad laboral lo que reendudará en la competitividad de las empresas el certificado de competencia laboral debe ser reconocido con validado en el sistema educativo como una vía de cualificación a fin de que las personas continúen sus estudios a partir de las competencias certificadas otro desafío de los sistemas además de potenciar la certificación es realizar esfuerzos para avanzar en identificación y prospección de cuáles son las competencias laborales que demandarán los empleos del futuro a fin de orientar los esfuerzos de certificación y aquellos sectores económicos y segmentos de la población donde exista un mayor potencial en el marco de acción propio de los sistemas de certificación de competencias laborales la identificación y normalización de estándares de competencia y la posterior evaluación y certificación de las personas basada en estándares así como ocurre en el caso de su necesario vínculo con los programas y la oferta de capacitación y formación profesional parte de la misión de estos sistemas es favorecer en las personas el aprendizaje a lo largo de la vida por medio de trayectorias formativas laborales que reconozcan sus aprendizajes previos otro elemento importante es que las instituciones de certificación de competencias apliquen de manera sistemática instrumentos de evaluación que permitan ir monitoreando y gestionando la percepción de los distintos usuarios de los sistemas por lo cual es necesario hacer seguimiento a los egresados en los procesos de evaluación para detectar los cambios después de haber pasado por proceso de certificación de competencias tal como lo mencionó Gloria en la exposición pero también debemos medir el grado de satisfacción y de valoración de la certificación de competencias laborales no solo de los trabajadores sino también de los empresarios ya que ellos compran el producto de la certificación porque debe ser eficiente y pertinente finalmente señalar que los procesos de homologación de competencias en los países de la alianza llegan a realidad en el corto plazo por lo cual el estudio nos ha planteado diversas recomendaciones y lecciones aprendidas en la Unión Europea que debemos ir validando y construyendo en el más breve plazo como parte de las políticas activas de empleo y la mejora del capital humano en cada uno de nuestros países muchas gracias muchas gracias señora Elizabeth y pues ahora los invitamos a todos los representantes para concluir de las entidades que hacen parte de la red de expertos de Colombia y Chile a dar unas palabras de cierre de este evento invitamos al señor William Orozco director del sistema nacional de formación para el trabajo del SENA de Colombia para que nos acompañe con su intervención de cierre gracias confírmame si se escucha y se ve bien por favor perfecto director bueno buenos días para todos es un gran honor estar en este importante evento representando al SENA en cabeza de su director general el doctor Carlos Mario Estrada Molina que me delegó para hacer estas palabras de cierre algunos compañeros me decían William preséntese como lo fue usted durante toda la vida en el SENA yo apenas tengo nueve meses de estar en este cargo director del sistema nacional de formación para el trabajo porque me había ido hace cinco años pero mis anteriores 25 años siempre estuve en esta querida entidad y y estuve liderando un centro de formación de los 117 centros que tiene el SENA donde certificamos las competencias laborales a lo largo y ancho del país ese centro de formación es el centro de tecnologías para la construcción y la madera y a manera de anécdota quiero contarles que por allá a finales de los 90 años 98 inicios del 2000 la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera a nivel latinoamericano tocaban las puertas de las instituciones como el SENA o instituciones homólogas a nivel latinoamericano para que un sueño como el que hoy estamos mostrando con los resultados de la Alianza Pacífico estaban para el sector de la construcción como una de esas necesidades que ellos tenían o que ellos demandaban que era que se diera la posibilidad a futuro de certificar las competencias de los trabajadores de la construcción en ese entonces a nivel latinoamericano con este trabajo que estábamos apenas en los inicios en este caso en el SENA con los reconocimientos de aprendizajes previos hoy puedo hacer un homenaje póstumo por ejemplo a José Luis Ramírez de Argentina de la UECARA no recuerdo que José Luis era insistente en ese tema de certificar las competencias a nivel latinoamericano de los trabajadores de la construcción y era un sueño que él tenía pero les estoy hablando del año 98, 2000, 2002 estuvimos con trabajadores de del Salvador de Perú de Uruguay de Chile de República Dominicana los que más recuerdo que hacíamos reuniones de ese tipo donde se necesitaba de todas maneras una alianza tan robusta como la que tiene hoy la Alianza Pacífico y que lidera estos procesos a nivel latinoamericano bueno a mi regreso ahora después de cinco años como director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo encuentro que la evaluación y certificación de competencias laborales es un proceso ya consolidado maduro evolucionado que de hecho con la emergencia sanitaria por el COVID-19 generó grandes oportunidades de mejoramiento ya que se pudo se puso el acelerador a su virtualización permitiendo que hoy contemos con logros como la automatización del ensamblaje de instrumentos de evaluación a aplicar a los candidatos interesados en certificarse generando una respuesta inmediata a los centros de formación que ejecutan la evaluación y certificación de competencias laborales les comentaba que los centros de formación en Colombia son 117 centros y son los entes que adelantan la certificación de competencias laborales en nuestro país asimismo la ejecución virtual del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales ha facilitado la participación de personas desde cualquier lugar de Colombia y el exterior haciendo más incluyente el acceso a la certificación de competencias posibilitando la realización de convocatorias nacionales y la participación de personas en los 33 departamentos que hacen parte de la geografía colombiana acá hago un paréntesis para recordar que el SENA es vital en el SENA es vital el trabajo tripartito evidenciando tanto en la conformación de su consejo directivo nacional en el cual participan los ministerios las confederaciones de trabajadores las organizaciones campesinas y el sector productivo y también en la conformación de las mesas sectoriales consideradas espacios naturales de concertación en donde interactúan el sector gobierno los trabajadores las empresas y la academia con el propósito de contribuir al mejoramiento de la cualificación del talento humano la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad de los sectores una oportunidad adicional originada por la pandemia se enfoca en el fortalecimiento de nuestras relaciones con otros países permitiendo frecuentes intercambios de experiencias significativas y transferencias de conocimiento en torno a la certificación de competencias laborales tanto en el marco de esta alianza pacífico como con otros países hermanos como Guatemala República Dominicana Honduras Ecuador Panamá y Uruguay igualmente resalto las estrategias que continúan propiciando la dinamización de la evaluación y certificación de competencias laborales en el SENA tales como la homologación de la certificación de competencias en programas de formación técnica y tecnológica lo que promueve la formación a lo largo de la vida evitando la repetición de aprendizajes ya adquiridos y disminuyendo índices de deserción la identificación y cierre de brechas de competencias laboral basada en la evaluación y certificación de competencias y la focalización de la certificación de competencias laborales como instrumento para contrarrestar el desempleo de los jóvenes creando una estrategia para su atención sin requerir experiencia todo esto acompañado de proyectos en alianzas con empresas de tecnología de renombre mundial en nuestro caso como microsoft que nos ha permitido generar convocatorias nacionales para el logro de una certificación conjunta con las tecnologías de la marca microsoft y las normas sectoriales de competencias laborales que lidera el sena otro aspecto interesante de la evaluación y certificación de competencias es su incorporación en el plan nacional de desarrollo 2018-2022 aquí denominado pacto por colombia pacto por la equidad ya nuestro viceministro de trabajo hizo alusión a este plan nacional de desarrollo que el componente del sistema nacional de cualificaciones y su estrecha relación con el reconocimiento de aprendizajes previos que en colombia se convierte en la tercera vía de cualificación después de la educación y la formación para el trabajo unido a lo anterior llama la atención como la certificación de competencias laborales en colombia se ha convertido en un proyecto prioritario para el gobierno nacional en la atención de migrantes pues los buenos resultados de empleabilidad obtenidos para ello hemos adecuado y flexibilizado el proceso a las medidas de las necesidades de la población migrante en cuanto al tema de la movilidad de trabajadores en nuestros países la decisión de los presidentes de la alianza pacífico de incluir dentro de sus prioridades la homologación de la certificación de competencias laborales se transforma en una estrategia para el reconocimiento de los aprendizajes previos en cualquiera de los países que conforman la alianza y propician un lenguaje común para hacer posible el logro de este noble propósito hablando ahora de los beneficios de la integración de los sistemas de certificación de competencias laborales en la alianza pacífico podríamos mencionar el mejoramiento de la empleabilidad de la movilidad laboral y educativa así como de la identificación y cierre de brechas de competencia laboral a nivel regional un punto clave de esta integración y de la movilidad regional es que las personas puedan encontrar un trabajo en otro país sin realizar trámites demorados y complejos para el reconocimiento de sus competencias lo anterior sumado a los retos derivados por la pandemia en el mundo laboral y al aumento de la migración tanto en América Latina como entre los países de la alianza pacífica es importante garantizar que a las personas migrantes se les reconozcan sus competencias laborales para facilitar la inserción laboral una muestra de que todo esto es viable y que vamos por buen camino es la clara voluntad y compromiso de quienes integran los equipos técnicos encargados de su reglamentación e implementación en cada país porque han demostrado que más allá de los egos prima el interés general de beneficiar a los trabajadores para su movilidad laboral y educativa que la defensa o el interés de preservar o imponer lo que se ha venido haciendo en cada país tanto en el proceso de estandarización de competencias laborales como en el proceso de evaluación y certificación de competencias lo que se ve reflejado en el cumplimiento de la meta establecida para este primer año como lo es la elaboración del análisis comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias de las personas en los países de la alianza pacífica llegando incluso a desarrollar acciones avanzadas frente a la comparabilidad de los perfiles ocupacionales y a la identificación de los sectores de mayor impacto para la homologación de la certificación de competencias laborales este extraordinario trabajo ha sido posible gracias al apoyo recibido por Eurosocial y a la importancia de la creación de la red internacional de expertos de certificación de competencias laborales conformada por representantes de Chile Valora Conocer de México y el Ministerio del Trabajo del Perú y por supuesto el SENA el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia en coordinación con el Ministerio de Trabajo de Colombia que mediante un arduo trabajo en conjunto con los consultores internacionales hizo posible el logro de la elaboración de este interesante análisis comparativo que se convierte en el referente y en el eje dinamizador más importante para la homologación de la certificación de competencias laborales Al proceso de evaluación y de certificación de competencias laborales en Colombia le esperan retos fundamentales uno de ellos se relaciona con la vinculación y el compromiso del sector productivo a través de las mesas sectoriales como las que hoy nos acompañan en esta reunión la mesa sectorial de la construcción en la edificación y la infraestructura la mesa sectorial del turismo y la mesa sectorial de gestión de la tecnología y del talento digital son esenciales para la reactivación económica del país asimismo seguir gestionando el conocimiento a partir del intercambio de buenas prácticas internacionales que posibiliten la mejora y la adaptación a las exigencias laborales y sociales cada vez más desafiantes al recibir la presidencia pro témpora de la alianza pacífico Colombia continuará con el excelente desempeño demostrado por Chile son muchos los retos que conlleva esta iniciativa y que abordaremos conjuntamente con el apoyo de eurosocial del grupo técnico laboral y de la red de expertos de evaluación y certificación de competencias laborales de la alianza pacífico para seguir tejiendo la hoja de una ruta hacia la homologación de la certificación de las competencias laborales a nivel latinoamericano muchas gracias señor director muchísimas gracias por su intervención bueno agradecemos a todos los participantes a cada uno de los que han hecho parte de este importante estudio de la red de expertos y el grupo técnico laboral de la alianza del pacífico en el proceso de competencias laborales de cualificación en el proceso que tanto necesitan los ciudadanos para poder insertarse en el mercado laboral y seguir avanzando en sus proyectos de vida con esto damos por terminado este evento y les agradecemos a todos ustedes la participación en el día de hoy